entonces empecemos a escribir expresiones de la lógica de predicados entonces empecemos a escribir las más sencillas las más sencillas cuáles son las más sencillas, pues true y false son las más sencillas y después tal vez estas son las más sencillas y luego construimos más complejos eso es lo que vamos a hacer, entonces por ejemplo con la primera regla que dice que es un símbolo de predicado seguido de uno o más términos entonces vamos a construir por ejemplo P y entre paréntesis X eso es, este es un símbolo de predicado un paréntesis que habla y un paréntesis que cierra y este señor X es un término porque un término es un símbolo de variable entonces esta expresión escrita aquí es un predicado, P de X o P de F de A ¿por qué es un predicado? porque empieza por un símbolo de predicado y entre paréntesis hay un término o más términos aquí hay uno solo que es el término F de A ¿cierto? ahora F de A ¿por qué es un término? porque decía que los términos podían ser símbolos de funciones seguidos entre paréntesis por términos este es un símbolo de función que está entre paréntesis por uno o más términos en este caso uno y ese término ¿qué es? un símbolo de constante entonces esta es una manera de escribir un predicado o sea estoy usando esta primera regla y estoy usando qué son los términos y ya he escrito un símbolo de variable la X que había allá un símbolo de constante la A que había allá y un símbolo de función la F seguido de término que era la A que había allí o sea ya usé estas tres producciones para producir este esta frase o esta expresión de la lógica de predicado ¿qué significa eso? no sabemos estamos es escribir aprendiendo a escribir luego de que aprendamos a escribir me empiezan a dar significado vuelvo e insisto como cuando uno le enseñaban el alfabeto las letras del alfabeto A, B, C luego la sílabas P, M, M y esas cosas y luego le empezaban a unar y a decir y esta es la palabra y las palabras empiezan a tener significado todavía no estamos ahí estamos apenas escribiendo y aprendiendo a escribir con unas reglas este un símbolo de predicado U y entre paréntesis dos términos uno y dos el primer término es un símbolo de variable el segundo término es un símbolo de función y entre paréntesis dos términos un símbolo de variable y un símbolo de constante este un símbolo de predicado U y entre paréntesis dos símbolos dos términos uno es un símbolo de variable constante y el otro es un símbolo de variable este parecido a ese y este con dos símbolos de constante todos estos son ejemplos de expresiones de predicado sencillo segunda regla decía puedo combinar esos predicados con el operador de negación o con los operadores de binario booleano entonces entonces por ejemplo puedo coger este que era un predicado y ponerle negación al principio y ese también es un predicado o por ejemplo puedo ponerle este o por ejemplo puedo coger este que era un predicado que es este que hay aquí coger el otro que había aquí y unirlos y unirlos con un operador booleano entre los dos y paréntesis ese es una expresión un predicado también este la negación de este o el otro eso es un predicado o la implicación de uno con el otro eso es un predicado o la equivalencia del uno con el otro es un predicado y luego la negación de eso es un predicado o sea podemos hacer predicados así como combinábamos letras proposicionales y proposiciones podemos combinar predicados y predicados más complejos y los vamos combinando y vamos produciendo predicados más complejos listo hasta ahí hasta ahí hemos usado dos reglas no hemos usado esta regla para construir predicados sencillos y estas dos reglas para construir predicados más complejos con los operadores binarios booleanos o unario booleano que ya teníamos y ahora vamos a utilizar la cuarta regla entonces la cuarta regla dice que una fórmula puede tener un cuantificador por ejemplo aquí la e al revés luego un símbolo de variable de aquí la x luego un palito ahí está el palito luego un predicado aquí está el predicado p de x que ya lo habíamos armado aquí luego un dos puntos y luego otro predicado aquí está el predicado q de g de a x bueno q de g de a x que es otro predicado entonces esto es un predicado solo que es un predicado hecho con la producción de cuantificadores el otro este de abajo también es un predicado la e al revés el símbolo de variable el palito un predicado dos puntos otro predicado o este la a al revés una variable un palito el predicado de la izquierda dos puntos y el predicado de la derecha que el de la derecha es un predicado compuesto que es h de x implica no sé qué todo o sea este ya es un predicado mucho más complejo desde el punto de vista de gramatical pero sigue siendo un predicado o este que dice haga un predicado con e e al revés x aquí hay una conjunción aquí adentro fíjense que aquí no está ni el palito ni los dos puntos ni el palito ni los dos puntos o sea que esta fórmula no está bien escrita porque no tiene ni el palito ni los dos puntos y todas las fórmulas que tienen un cuantificador según la gramática tienen el palito un predicado y los dos puntos y otro predicado pero esa que estoy escribiendo allá no lo tiene esta no lo tiene y esta de abajo tampoco lo tiene y esta de abajo tampoco lo tiene entonces en principio esas están mal escritas solo que vamos a empezar a hacer abreviaciones como hacíamos con las expresiones proposicionales que vamos a abreviar que vamos a quitar paréntesis que vamos a quitar cosas entonces aquí vamos a quitar vamos a quitar palitos y dos puntos si lo que viene es un palito true dos puntos cuando tenga palito true dos puntos cuando tenga después de la variable un palito true y dos puntos entonces eso lo vamos a quitar y se va a poner sin el palito sin el true sin los dos puntos o sea y lo mismo va a pasar con la e al revés si viene una e al revés con el palito true dos puntos true es un predicado entonces cuando es el predicado cuando el predicado que hay entre el palito y los dos puntos sea true podemos quitar palito true dos puntos y no ponerlo o sea que lo que pasó aquí es que aquí debería haber un como no está entonces como si hubiera un palito true dos puntos lo de la derecha aquí como no hay es como si hubiera un palito true dos puntos lo de la derecha aquí como no hay es como si hubiera un palito true dos puntos lo de la derecha aquí como no hay es como si hubiera un palito true dos puntos lo de la derecha aquí lo que hice fue abreviar y abreviar para no poner para no poner A al revés o E al revés X palito entre dos puntos ponemos solamente el A al revés X o el E al revés X ¿listo? es una abreviación cuando veamos la semántica vamos a ver por qué esa abreviación tiene sentido porque no vale la pena escribir eso cuando le demos semántica a las cosas pero en principio todo fórmula con cuantificador tiene un cuantificador la A al revés o la E al revés un símbolo de variable un palito un predicado un dos puntos y otro predicado o sea tiene un predicado antes del dos puntos y un predicado después del dos puntos cuando no hay predicado antes del dos puntos porque no hay dos puntos es porque el predicado antes del dos puntos era true y entonces lo quitamos pero entonces es a propósito que no lo ponemos no es no es que no esté sino que sintácticamente lo vamos a permitir hacer abreviaciones esa es una abreviación pero no es porque no no hagan parte del lenguaje eso sino porque vamos a ver que quitarlo no nos va que cuando veamos la semántica esa abreviación tiene sentido ¿listo? entonces de esta manera muchos libros de lógica escriben más así que así entonces de esta manera cuando en un libro de lógica no vean el ni el palito ni este ni los dos puntos es porque ellos están escribiendo suponiendo que aquí va un palito tú dos puntos entonces a la hora de darle semántica eso es lo que tienen que pensar y ya bien no vean no vean no vean Gracias por ver el video